Vamos a hacer una canción nueva Me sorprendió una bañona Entre montañas y río Me sorprendió una bañona Más de un millón caravana Cordillera innumbre Manchini queda en calambre Toda la fin de semana Cuidado, José Que algo de solucionan Con un amigo Cuido el agua de la sed Que algo de solucionan No vaya a ser que la tarde No se queda para los amigos Y no tenga amor A menos pa' lo haré A salido Alegrícame, compadre Que está de acuerdo conmigo La cerveza Que entona Que el sabor sea su amigo Que no tenga amor El día de la noche Me ha sorprendido al noche El día de la noche Me ha sorprendido al noche Tengo que encarar la planta por este grimo al piso Habrá fuego de belleza hasta que venga el sol sin calor Abre el piso, mi compadre, que está dentro de lo conmigo La cerveza, mi lejona, tiene sabor, siente amigo Abre el piso, mi compadre, que está dentro de lo conmigo La cerveza, mi lejona, tiene sabor, siente amigo Abre el piso, mi compadre, que está dentro de lo conmigo